MBS Noticias, Irapuato. Oye, ¿cómo ves lo de la marcha que propone el obispo? Pues escuchaba bien por el obispo. La verdad es que yo he venido, estoy sorprendida de cómo él ha tomado el tema de la seguridad, con cuánta responsabilidad y con cuánta cautela, pero a la vez con un nivel de exigencia. Platicaba yo en días anteriores con algunos sacerdotes y me decían que esta labor que está haciendo nuestro obispo en Irapuato no se concreta únicamente a nuestro municipio. Él forma parte ya en la estructura de la Iglesia Católica. Tiene cierta influencia en lo que es la cúpula de la Iglesia Católica y tiene mucha influencia en lo que sucede o las decisiones que se van tomando a nivel nacional. Y entonces está tomando o liderando este tema de la seguridad, está reaccionando y yo creo que lo está haciendo en la debida proporción con todas las, pues no quiero decir el respeto, pero sí, pues hay que, siempre las cosas se piden con forma, ¿no? Y tú sabes cuánto apretar, cuánto exigir, pero sin reventar esa relación con las autoridades. Ahora federales, en su momento lo ha hecho con las estatales y con el municipio, pues es recurrente que sea crítico y que esté observando lo que no le parece a él como líder de la Iglesia Católica. ¿Ha sido un obispo exigente con las autoridades municipales? Ha sido una, bueno, yo he trabajado, colaborado en el municipio y sí, sí es un obispo que observa, es un obispo que reclama en nombre de los feligreses y que sobre todo está muy atento a la composición social y a cuánto está el gobierno de cualquier nivel cumpliendo. Y siempre está haciendo llamados para que las cosas progresen, para que en este proceso de mejora haya una parte viva y constante de las autoridades que finalmente, pues es quienes tienen a su cargo la política de gobierno que se aplique en materia de seguridad. Y luego entonces es llamarse la atención pues lo que está haciendo ahora con repercusión ya a nivel nacional porque esto trae, por supuesto, es un llamado ya para con el gobierno federal a cómo están las cosas, pues no. Ahora sí que mira, oraciones llamadas del obispo. La verdad es que yo creo que cuando vi las declaraciones de nuestro presidente de la República, yo lo primero que pensé es que no estaba dimensionando contra quién se estaba poniendo. Y si hay una institución que está organizada y que tiene mucha capacidad de llamar a la conciencia, de movilización, de reclamo del cambio, es justamente las iglesias, cualquiera que sea. Y luego entonces es como ponerse con Sansón a las patadas, pienso yo, no lo creí prudente por parte de nuestro presidente de la República, pero qué bueno que se está dando todo esto porque si todos los actores que vivimos en el país no levantamos la voz y hacemos conciencia de que se requiere una real estrategia de seguridad, que esta política de abrazos y no balazos no está funcionando y bueno, ya vemos cómo pues las ejecuciones ya no hay distingo. Ahora son periodistas, ahora son sacerdotes, empresarios, ya la verdad es que no se entiende. Está el país de cabeza en materia de seguridad y se requieren esfuerzos y llamados de conciencia como este que está haciendo el obispo o la iglesia católica a nivel nacional y vendrán muchas más reacciones, hay muchas más iglesias que están en la misma sintonía, que no están conformes con la política federal y que tenemos que hacer mucho en cada una de las comunidades de México para que esto cambie. Y bueno, si no funcionan los abrazos, si no funcionan los balazos, a ver si los rezo, ¿no? Pues mira, yo creo que lo que tenemos que hacer o lo que se está configurando es una alianza ciudadana. Los niveles de inseguridad han llegado a tal nivel que ya el ciudadano pues tiene mucho estrés. Vivimos con mucha angustia esto, no escapa de nadie, te dediques a lo que te dediques. Todos estamos vulnerables ante esta situación. Nuestros hijos andan en la calle, nuestros papás, nuestros hermanos, nosotros mismos, nuestros vecinos, la gente que amamos, todos los días salimos a estudiar, a trabajar, a hacer por la vida, a vivir de una manera honesta y nadie puede decir que se exceptúa de participar en un hecho violento. Luego entonces pues es angustiante, es vivir con angustia a lo largo y ancho de todo el país. Y cuando vemos una actitud como la que tiene Andrés Manuel de una política de abrazos, no balazos, cuando vemos que tiene ciertas diferencias con grupos criminales, cuando vemos que el recurso no le está destinando a lo que para nosotros es importante, que es la seguridad pública, porque está construyendo mega obras, está también otorgando apoyos, regalando el dinero a los necesitados, pero no está alimentando una estrategia, ni siquiera la tiene, ni siquiera puede presumir que estamos teniendo o desarrollando, ejecutando una estrategia de seguridad. Cuando su mayor apuesta fue la Guardia Nacional y tampoco vemos claro que esté dando resultados, y no está dando resultados porque no tienen una estrategia. Lo que te iba a decir, diario aquí damos cuenta que si ya llegaron 350 nuevos elementos a Celaya, que si ya llegaron 250 más a Irapuato, que si ya son más de 300 otra vez para León, que si ahí vienen otros 300 a Celaya otra vez, y que ahí vienen 200, y así me puedo ir. Y aquí lo hemos dicho, si por elementos federales de la Guardia o de la Secretaría de la Defensa Nacional fuera, Guanajuato ya no sería uno de los estados con más índice de homicidios en el país. Sin embargo, lo seguimos siendo, y nos siguen exhibiendo cada vez que el presidente lo hace en las mañaneras. ¿Qué ha fallado? ¿A qué vienen? Bueno, lo que pasa es que vienen y se publicita, porque en términos de persuasión, para cuando nos da tranquilidad ver que lleguen las unidades de la Guardia o del Ejército, nosotros mismos como ciudadanos, cuando llegan ya no sabes, respiras un poquito más tranquila, porque llegaron más refuerzos, ¿no?, para que esta situación cambie. Esa es la percepción que trata el gobierno federal que nosotros tengamos. Pero tampoco sabemos cuándo se van. Así como vienen, también se van, porque hay mucha rotación de mandos y también mueven mucho a los elementos. Entonces, pueden decir que llegaron 350, pero lo que nunca nos dicen es que a lo mejor ya se fueron 400. No sé si me explico. ¿Recuerdas una vez que, siendo presidente de Sixto Cetina, te tocó ser parte de su administración, que se enojó mucho la federación porque dijo, es que nomás vienen y se toman la foto con todo el mundo en el centro? Hay una reacción muy fuerte por parte de la federación. Es que de verdad nunca transparentan. Sí, es que llegan, pero no nos dicen cuánto permanecen y tampoco transparentan las acciones que emprenden aquí los resultados. Poco conocimiento tenemos de lo que hacen. Y uno podría entender, por términos de seguridad, quizás no sea lo más conveniente, pero sí tenemos derecho a saber cuántos elementos realmente están resguardando el Estado o nuestro municipio. Luego, entonces, pues esto es un caos y es una confusión. No hay una estrategia. Tampoco desconocemos qué estrategia. No vemos detenciones importantes. Es un tema serio, pero yo creo que donde más el gobierno federal debe centrar su atención es en el nivel de desesperación, en el dolor, en la desesperación, en la intolerancia que ya tenemos los ciudadanos, que estamos esperando resultados y que él, la verdad, es en donde menos pone atención. Porque en las mañaneras habla de todo, excepto de lo que realmente está sucediendo en el país. Y sí vemos que llegan elementos de la Guardia Nacional, pero también sabemos o que no están capacitados. Nosotros podemos, señor Apuato, dar muestra de lo que puede suceder cuando un elemento no está debidamente capacitado para hacer, para portar un arma. También vemos que no les dan las condiciones laborales para que puedan, pues, trabajar y ser más eficientes en su propia labor. Sabemos que luego, pues, se les facilitan instalaciones del propio municipio o predios particulares para que ellos puedan pernoctar y casi casi acampar. Y, pues, no son las condiciones tampoco para que no dejan de ser mexicanos, no dejan de ser efectivos que están dando su servicio, pero que también están trabajando y se ve a nivel nacional en las inclemencias en las que los traen, ¿no? Ya lo vimos el fin de semana, ¿no? Sí, sí, sí. ¿El video que se viralizó? Esto fue en Guerrero. Habrá que echar un ojo aquí cómo están las condiciones en las que los propios elementos de la Guardia Nacional o del mismo ejército, pues, están laborando. Lo cierto es que tenemos instalaciones, el gobierno del estado a mí me consta como con el paso del tiempo, el transcurso a todos nosotros, Mari, con donación de predios, facilidades para que lleguen. Ahora sí que el municipio también les da muchas facilidades. Lo que queremos es que haya una estrategia, que haya una reacción inmediata a lo que está sucediendo, aconteciendo en Irapuato. Y está allí, pero, pues, no pega, no termina de pegar la cosa, no termina de prender. Y, pues, bueno, estamos aquí esperanzados a que esos procesos de coordinación en los que trabaja municipio, estado y federación den resultado. Oye, y hablando de otro tema que también es importante y me parece en alguna de sus aristas directamente ligado con el tema de la seguridad, que es el Planet Youth, este proyecto que has estado compartiendo en comunidades, en colonias y que es, me parece, un proyecto bandera del gobierno del estado, el Planet Youth que busca prevenir que los adolescentes, las niñas, los niños se pongan de frente con riesgos psicosociales. Pues, qué bueno que tocas ese tema, Mari, porque yo venía, pues, dispuesta a compartirle a ti y a todo tu auditorio sobre lo que estoy haciendo. De momento, como diputada federal, me encuentro trabajando en la Comisión Permanente, que sesiona en este periodo en el Senado de la República. Yo estoy yendo y volviendo semana a semana a la Ciudad de México, pero los días que quedan, que no estoy en la Ciudad de México, lo cierto es que me regreso a Irapuato y estoy barriendo todo mi distrito. Me he propuesto tocar todas y cada una de las colonias y comunidades que me toca representar. Y lo que hago es llegar e informar lo que he hecho, hago una síntesis de mis actividades como diputada federal. Les explico que estoy en México. Muchas de las personas, luego cuando llego, piensan que laboro aquí en el estado de Guanajuato y no. Les digo, ustedes, el 6 de junio me mandaron a trabajar hasta la Ciudad de México, en San Lázaro. Ya les explico cómo está la situación política, cómo está el tema de las reformas constitucionales y lo que no es reforma constitucional. También el tratamiento que se tiene, que nos mayoritea, pues, morena. Les explico cómo está el tema del presupuesto y les hablo de las 17 iniciativas que hasta este momento me ha tocado promover, de los puntos de acuerdo y demás. Pero la segunda parte, lo cierto es que la estoy dedicando a promover este programa transversal de la Secretaría de Salud, que se llama Planet Youth, y que no es otra cosa que un programa para prevenir adicciones. En el municipio de Irapuato, como ahora ya en los 46 municipios del estado, se han aplicado encuestas exclusivamente a niños que cursan la escuela secundaria, la educación básica, y tratamos con las respuestas de los niños de interpretar qué es lo que está pasando con estos jovencitos. La primera encuesta que se ha aplicado en el municipio de Irapuato, que yo me tuve que capacitar y estoy en entrenamiento permanente con el personal de la Secretaría de Salud, me explican el municipio de Irapuato, para nosotros es como un paciente en tema de adicciones. Y luego entonces estos 7 mil, un poquito más de 7 mil niños de secundaria que hemos entrevistado, nos están permitiendo detectar cómo estamos en las colonias, en las comunidades. Y arroja información mucho, muy interesante, como por ejemplo, que muchos de los niños de estos 7 mil, por ejemplo, aseguran mil de ellos que están, que después de las 12 de la noche, al menos mil de los entrevistados, te dicen que la verdad están fuera de su casa. Es decir, ellos tienen forma de no llegar a su casa a un que dé la medianoche. Y esto llama mucho la atención porque pues... ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo los muchachos después? ¿Y dónde están los papás? Porque los peligros no son los mismos. No, no, no. Bueno, ahí es donde tú empiezas a... Esos jóvenes obviamente ya no están durmiendo las horas que deben de dormir. Ya no llegaron a la escuela, a la secundaria enteros. No llegaron en calidad de zombis. ¿Y qué están haciendo? No, no quiere decir que esos mil niños que contestaron que andan después de las 12 de la noche en casa estén haciendo cosas indebidas, pero lo que sí es que... Pero se aumenta el riesgo. El riesgo, la vulnerabilidad, exactamente. La encuesta te va revelando, por ejemplo, cuántos de esos 7 mil niños que contestaron en la escuela secundaria de Sirapuato, que contestaron la encuesta, fuman. Y entonces la encuesta te va revelando cuántos niños ahora fuman y luego cuántos de esos niños consumen bebidas alcohólicas, dónde las consumen. Y te sorprende, ¿no? Si lo hacen en la escuela, saliendo de la escuela. El dato que llama la atención es que esos niños consumen bebidas alcohólicas. En su casa, con el consentimiento de los papás. ¿Por qué está la falsa idea de que, ay, pues, tómate esa cervecita aquí conmigo frente a mí o esta cubita, porque prefiero que lo hagas conmigo que con tus amigos? Y si te vas a poner borracho, quiero estar yo presente. Decimos, ¿verdad? En una falsidad. Pero lo que estás haciendo es acercándolos a que ya no sea el cigarro, ya no sea la bebida alcohólica, sino que se vayan a otro tipo de sustancias. ¿Cuántos de esos jóvenes están durmiendo las horas? ¿Cómo se sienten esos jóvenes cuando están en la escuela? Algunos dicen, bueno, un porcentaje dice, me siento rechazado, no me siento seguro, vivo este tipo de violencia. Los otros te dicen, yo en casa no me siento atendido por mis papás. Un dato que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, de los 7 mil y pico niños que contestan la encuesta aquí en Irapuato, te dicen que solamente 1,500, por decir, están practicando algún deporte o tienen una actividad extra escolar por las tardes. Hay un dato que a mí me duele mucho, porque soy mamá de un adolescente, que los niños hoy refieren que no platican con sus papás. Es un porcentaje mínimo el que comparte con sus papás lo que les pasa en el día. Y sabes por qué, Mari? Porque nosotros hemos caído en el error de darles o soltarles o no regularles el uso del teléfono celular, del iPad o la computadora. Y a veces pasa, el niño puede no traer el celular, pero nosotros sí. Y somos nosotros o nosotras quienes nos la pasamos navegando por trabajo o por gusto en redes sociales o consumiendo nuestro tiempo en el teléfono. Entonces, físicamente, a lo mejor los niños están con nosotros, pero no les estamos dando tiempo de calidad, ni estamos dando nuestra atención. Y esto aplica en niños, en jovencitos. Yo, mis hijos son ya mayores y yo me sorprendo también porque puedo estar físicamente, pero puedo no, puedo estar de cuerpo presente, pero no les estoy poniendo la debida atención. Este tipo de reflexiones, el que no practican algún deporte, son 6,000 niños. Imagínate, dicen de 7,000 menos 7,500, dicen no practico ningún deporte. Algunos refieren que porque no tienen forma de hacerlo, porque en su colonia no hay un parque vecinal o porque no lo sienten en una zona segura o porque no les pueden pagar alguna actividad. Otros porque simplemente no les interesa. Pero imagínate que de 7,500, 6,000 no están haciendo o administrando su tiempo después de que salen de la escuela. Y eso también los lleva a zonas de alto riesgo o a no administrar bien sus tiempos. Bueno, Mari, de esto es de lo que yo como diputada federal voy y me siento en las casas, en los patios, en los parques, en los atrios de las iglesias, en las comunidades a platicar con las señoras. A mí me llama mucho la atención porque, por decir, de una reunión donde participan 40 personas, 39 son mujeres y uno es un hombre. Y luego entonces yo digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué somos las mujeres las que sentimos que tenemos que hacer algo por nuestros hijos ahorita que se encuentran en una situación de vulnerabilidad? ¿Dónde están los hombres? Puede ser que trabajando, ¿verdad? En su gran mayoría, pero también creo que esta preocupación ha quedado en manos de nosotras, las mujeres. A ver, Valderas, pero tú como diputada federal, ¿qué puedes hacer por el Plan Ayud? Escuchaba durante la presentación del proyecto de salud del gobierno del estado, el gobernador Diego Sinoe, que dice, ante los recortes federales, el estado le ha tenido que meter 6 mil millones de pesos anuales porque no nos alcanza. Yo pienso, en un chavo que no hace ejercicio porque no tiene un parque vecinal, se ocupa lana para poderles hacer el parque. Entiendo que el Plan Ayud te da como soluciones a la medida por cada cuadra, por cada manzana, por cada colonia, y hay que intervenir para que eso que no tienen lo tengan. Pero se ocupa dinero para muchas otras cosas. Mira, yo platicando con las mismas doñitas, que les mando un saludo a todas las comunidades. ¿Ya no te has metido a comer caldo de pollo? Sí, sí lo hago, me invitan de todo. Yo me meto hasta la cocina. Que no te inviten, te metes. Ya me dijeron que tú llegas a la puerta y dices, ¡ay, huele a caldo de res! Y te metes. Pasa, sí, sí me invita mucho. ¿Y a la doñita cómo te va a decir que no? Que no, ¿verdad? Lo comparto con ellas en todos los sentidos. Pero te voy a decir algo. A mí me extraña porque llego y en mi Facebook se puede ver que son doñitas ya de 70 años, y yo digo, a los 70 años, ¿qué les preocupa? ¿Qué les angustia? Hasta muy angustia a sus nietos. Y esas doñitas te dicen, oiga, hace 40 años Irapuato era otra cosa. Era una ciudad donde no pasaba nada, donde se podía caminar, aunque fuera después de la medianoche. Podíamos sacar nuestras sillas a nuestras casas y platicar largas horas de la noche ahí con nuestros vecinos y con nuestra familia. Y hoy todo eso se ha perdido. Pero ellas también me dan la respuesta, Marisela. O sea, ellas reflexionan y me dicen, esto que estamos viviendo no es un problema de ahorita. O sea, esto lo venimos gestando o produciendo nosotros mismos 40 años atrás. Y yo me extrañé. Incluso desde la crianza de los papás de los niños. Sí, pero te voy a decir en algo que ellos se fijaron. Las abuelitas me dicen, mire, somos muy buenas para trabajar. Y entonces desde hace 40 años estamos las mujeres de Irapuato metidas en las maquiladoras y en la pizca de la fresa. Y ahorita estamos produciendo artículos para los vehículos y trabajamos en la agroindustria. Hoy los tiempos son distintos y ya no alcanza nada más con lo que aporta el hombre. Por eso sale la mujer y luego andamos doblando turnos. Y entonces a todos sus hijos, ¿dónde los dejan? Están abandonados, solos en casa. Y es ahí donde empieza el problema porque no hay quien regule a los muchachos. Ellas me dicen que como abuelas se pueden acomedir pero que nunca va a ser lo mismo. Y que luego entonces no hay forma de meter en cintura a los muchachos y ahí es donde empieza el problema. Pero las mujeres hemos dejado, Marisela, de estar en casa. La verdad es que sí, nuestros hijos, estas nuevas generaciones son hijos abandonados, entre comillas, por una necesidad, pero no estamos dejando o creando las condiciones. Entonces luego yo pienso que como legisladora sí podría, por ejemplo, llevar a la Cámara de Diputados propuestas en materia laboral para que sí hubiera ahora bajo esta conciencia de las abuelas aquí en las comunidades, en las comunidades de Irapuato, que sí hubiera turnos de seis horas o que no se le requiriera o demandara igual tiempo porque es doblar el tiempo en las maquiladoras porque hay que entregar tanto y a lo mejor el patrón, la trabajadora dice sí porque me ingresa más, el patrón yo salgo de... Pero nadie está pensando en lo que estamos dejando de hacer en casa. Muchas de las veces se les invita a trabajar en domingo. Y entonces ahora, pues sí, trabajamos el domingo pero también descuidamos a los muchachos en domingo. Ahí el patrón tendría que tener una serie de consideraciones. O se organizan o se crean espacios para que los niños estén ahí cerca de las mamás o se reduce o se limita o se topa hasta donde... O algo desde la ley, ¿no? Sí, porque estamos dejando a nuestros hijos fuera de nuestras vidas. Y luego el poco tiempo que nos queda para estar con ellos, llegamos nosotros con el celular o se los ponemos en sus manos para que no nos molesten, pues por supuesto que está bloqueada la comunicación con los jóvenes. Pregunta. Tengo varios comentarios sobre lo que estamos platicando con la diputada federal Itzel Valderas, con quien vamos a cerrar esta plática. Pero te quiero hacer lo que te pregunta, Itzel. Tengo varias sobre el asunto de los amparos. Dicen que la tercera dosis para los menores que se vacunaron con el amparo y que les tramitaste, ¿cuánto se las van a poner? ¿La tercera o la segunda? La tercera. La tercera, o sea, la del refuerzo. Todavía no, la Secretaría de Salud todavía no abre fechas para refuerzos. Ahí van a tener notificaciones especiales los niños amparados por ti. Para la primera y para la segunda, sí, el juez está muy pendiente y yo tengo que reportar a los papás con los comprobantes que ya recibieron su vacuna. Se ingresan al juzgado y hasta entonces... ¿Y para el refuerzo, no? Para el refuerzo, no. Únicamente es primera y segunda dosis. O sea, ya que... Lo que yo hago es que cuando... Pero no han abierto fechas. Cuando hay refuerzo para adultos, siempre ando avisando a la gente. Pero si hay para los niños menores de 14, 15 añitos... Que ahí vayan. 12, ¿no? Les aviso. Tenemos la base de datos, les podemos avisar. Pero no se han abierto fechas para vacunas de refuerzo. Ni ha habido. Y están pendientes ahorita la segunda para niños de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 añitos. Que son los que se vacunaron en esta jornada previa hace como dos semanas, ¿no? Sí. Ahí los papás, como saben que hay escasez de vacunas, tienen la duda de que si la segunda dosis para sus hijos está garantizada. Sí, todos los niños que tramitaron un amparo tienen su primera y segunda dosis garantizada. Y nada es cuestión que el juez dé fecha. Y lo mismo, les llamamos, les notificamos y el personal de la Secretaría de Salud los vacuna. Muy bien. Que si puedes decir, por favor, ¿dónde está tu casa de gestión? Sobre la avenida Quinta Villas, la avenida principal del fraccionamiento Quinta Villas, el número es 498. Es una casa blanca pintada... No es cierto, es una casa azul pintada con la reja de color blanco. Funciona o está abierto de 9 a 5 de la tarde. Y siempre estoy pendiente en las redes sociales de lo que se les ofrezca y también en mi WhatsApp. El número que yo uso es 462-176-0267. Cualquier cosa que se les ofrezca me pueden ustedes escribir a mi WhatsApp personal. Y el número en mi casa de gestión es 462-349-6455. También por si quieren hacer algún trámite, ahí están mis compañeros. Tengo un equipo de trabajo reducido, pero muy efectivo y siempre está ahí muy al pendiente de lo que se ofrece. Muy bien. Y Salman, pues muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Mari. Un saludo a todo tu auditorio y que tengan buen provecho. Igualmente. Bonita tarde. Bonita tarde. MBS Noticias, Irapuato.